¡Uhh! 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 ¿Ya estoy grabando? ¡Uhh! Ok, este... ¡Ahhh! ¡Eh! Hola chicos Me da mucho, mucho, mucho Mucho gusto Estar con ustedes Pero Estaré aquí con ustedes Muy bien este ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Habla? 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 ¿Habla, Tito? ¿Qué te dije? Ah, ya me acordé El miedo ¿Saben por qué sentimos miedo? ¿No? Ok Muy poca gente sabe por qué sentimos miedo Yo se los diré La señora Trapiadora Tum, 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 tum Muy bien El miedo Lo sentimos El miedo lo sentimos Porque tú Y todos Necesitamos sentir miedo Necesitamos Es parte Es parte de la vida Si no hubiéramos Si no hubiéramos sentido miedo No hubieran hecho la cura Sobre Las enfermedades Más Más Peligrosas Pero no hablamos de enfermedades Vamos a hablar de miedo Y el miedo Y el miedo a veces es bueno A veces no siempre No siempre tienes que tener miedo También hay que ser valientes Enfrentarlo todo Ah, sí Cuando la otra vez Te iba a pintar en la bosca Y le dijiste Que tus limones de flor Que no te separaban en ti Y tú empiezas a acordar ¡Cállate! Bueno Entonces Hay que ser valientes Y no siempre que dejamos llevar por el miedo Porque a veces el miedo Puede ganar Y eso No está bien El miedo Siempre Siempre Tiene que perder Pero a veces Necesitamos sentir miedo Para poder sobrevivir No siempre hay que ser valientes Como Hay mentiras Que se deben de decir También Para poder sobrevivir La felicidad También hay que usarla Para poder sobrevivir También hay que llorar Para poder sobrevivir El miedo Es una emoción Que tienes que presentar No siempre el miedo Es para asustar Y para hacerte más fuerte Porque no tengo miedo Es porque estás tapando No tener miedo Es hacerte cobarde Tener miedo Es hacerte más fuerte Los que tienen miedo Los que tienen miedo a todo No siempre Sí son unos cobardes Pero Son Los que se enfrentan Y los que pueden ganar Y los que dicen No Esto ya no Lo puedo hacer Y a veces Los que no tienen miedo A nada Son cobardes Porque no quieren Expresar su sentimiento Tal vez quieren llorar Pero no quieren Porque dicen No Un hombre no lloro Eso desde cuando Lo sacaron No solo por decir Ay Estoy llorando Ja ja Eres un hombre Y ya le lloras Ja Entonces ya no eres Un hombre Eres una mujercita Ja 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 No Siempre hay que llorar La señora Tratador ha hablado Tun 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 Siempre hay que llorar Siempre hay que tener miedo Porque estás Dejando vivir Con las emociones Después de este capítulo Después de este video Como le quieran llamar Vean La de intensamente ¿Vale?